Este es el versículo de la semana. Romanos 8.28 Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Romanos 8.28 de la versión Dios habla hoy. Porque queremos que seas bendecido. Buenas Nuevas Radio es más que música.